El momento llegó, una vez más, Andy Reid se encuentra ante la posibilidad de cazar sus fantasmas del pasado y dar el paso definitivo rumbo a un anillo de Super Bowl, ese que tanto se le ha resistido. En 19 años como entrenador en jefe, Reid disputará el próximo domingo su sexta final de conferencia, la primera al frente de los jefes de Kansas City. Su saldo, sin embargo, no es muy favorable, pues de las cinco que enfrentó con Las Águilas de Filadelfia, perdió en cuatro ocasiones y tan solo pudo ganar una en el 2004. Americano Drew Brees, busca ganar su segundo Super Bowl finales de conferencia. Deide es considerado como uno de los mejores entrenadores en jefe de La Liga, sin embargo, constantemente es criticado por no poder ganar los partidos importantes. En 25 duelos de postemporada, ostenta Una marca de 12 ganados por 13 perdidos. Tras unos años en los empacadores de Green Bay y como coordinador de quarterbacks y alas cerradas, Reid recibió en 1999 la oportunidad de ser el entrenador en jefe de las Águilas de Filadelfia. Su creatividad ofensiva de inmediato se notó y al cabo de dos temporadas llevó al equipo a su primera final de conferencia, en la que cayó 29 a 24 ante los carneros de San Luis. Un año más tarde, el equipo, comandado por Donovan MCN ABB, volvió a caer en esa instancia frente a los bucaneros de Tampa Bay. En el 2003, las Águilas perdieron su tercer juego de campeonato consecutivo, esta vez ante las Panteras de Carolina. A la siguiente temporada, Filadelfia pudo finalmente superar esa etapa, tras imponerse 27 a 10 a los halcones de Atlanta. La última final de conferencia que, Reid disputó con las Águilas fue en el 2008, en esa ocasión tropezó frente a los Cardenales con un marcador. De, 32 a 25. Revancha VS Patriotas El duelo del próximo domingo tendrá un sabor especial para el, Hot Sandy Reid. Varias, cuentas pendientes tiene con los Patriotas. La primera, y quizá la más importante, es la derrota en el Super Bowl. 39, cuando las Águilas cayeron ante el poder de la dupla Brady Belichick. En aquella ocasión, Filadelfia perdió por un ajustado. 24 a 21. El último antecedente de Reid ante los Patriotas se remonta a la ronda divisional de la temporada 2015 ya. Con Kansas City. En aquella ocasión, los jefes blanquearon 30 a 0 a los tejanos de Houston en la ronda de Comodín. Sin embargo, cayeron ante Tom Brady y compañía por un marcador de 20 a 27. ¡Suscríbete al canal!